Música Los 15 años es un momento muy esperado por las jóvenes cubanas. Dentro de la celebración lo más importante son las fotos. Nuestro equipo se llegó hasta un estudio para conocer qué opina una quinceañera. ¿Qué significa para ti cumplir 15 años? Es un momento muy emocionante en la vida. Cada joven espera cumplir sus 15 años. Además, no es solo un sueño para mí, sino un sueño para mis padres también, poder llegar a este momento. Anoche no podía dormir por saber de qué color iba a ser el vestido. El fotógrafo es Manolito. Manolito, ¿qué peculiaridades tiene este tipo de trabajo? Bueno, son muchas las que pasan por aquí, pero todas diferentes. Cada muchacho es diferente. Para nosotros, por lo menos para mí, más que un trabajo comercial, es un trabajo profesional. Yo trato de que ellas se sientan como tal en su época de 15 años. Es un sueño hecho realidad, a lo cual nosotros no podemos boicotearlo. Tenemos que tratar de lograr de ellas lo que realmente ellas esperan de nosotros. Confiaron en nosotros, no podemos defraudar. Conozcamos, ¿qué opinan algunos baracuenses sobre este tema? Yo podría decir que es una edad de oro y la tradición es muy importante para una joven de estos tiempos que pueda celebrar sus 15. Bueno, como los padres, a la medida que los padres se lo puedan hacer. Una tradición bonita que realmente es digno de celebrar, pero ya les vuelvo y les repito, es bastante estresante, terriblemente estresante. Son relativamente caros porque solamente el contrato de los 15 varía entre 80 y 100 dólares los contratos. Apenas mi niña cumple un año hoy y yo creo que desde ahora hay que ahorrar para los 15. Cada año que pasa, cuestan más caro. Pero bueno, hay que hacerlo porque toda niña merece que se le celebren sus 15, que se le hagan sus fotos. Eso está en dependencia de lo que uno pueda conveniar con los compañeros que realizan los videos, que realizan los alunos que se usan mucho ahora, que son como revistas de modelos, que es realmente la esencia real de los 15, de tirarse fotos en lugares naturales. Eso se ha perdido mucho, se hacen las fotos de estudio. Me hicieron fotos, me hicieron la fiesta, me sentí bien con mi familia. No podemos ser machistas, porque si se le celebra a la hembra, podemos también celebrar solo al varón. Por lo menos aquí en Cuba, todo el mundo quiere que se lo celebren. Es algo normal. La sesión de fotos está a punto de culminar, pero este día jamás se le olvidará a la quinceañera. Como siempre, un saludo desde la primera villa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!